Disfruta una celebración de diversidad étnica y cultural envueltas en atmósferas musicales influenciadas por tradiciones indígenas y sonidos de diferentes culturas del mundo con la espectacular voz de Estucha En escena, Estucha en concierto Sábado, 22 horas, retransmisión, domingo 23 horas Canal 49, el canal de Morelos Sábado, 22 horas